Hoy se realizó una marcha en apoyo a los presos políticos mapuches de la comunidad Huenti-Huenculmapu, Daniel Melinao, Juan Pablo Ulicán y Elisa Rojas. Los comuneros son acusados de su presunta participación en un ataque a un retén policial en Cholchol, apedreamiento a un bus y una camioneta municipal en octubre del año 2014. Hechos que ocurrieron durante la ceremonia fúnebre de José Quintriqueo, asesinado en esa fecha en el fundo Nilpe. Quiero decir que esta acusación por los peñes, el juicio que están enfrentando ahora, es una acusación inventada, racista, una persecución política en contra de los peñes. Así que por lo tanto yo creo que esta marcha ha sido un gran respaldo para los peñes y de todas las comunidades que han venido a apoyar, y así también muy en especial la ceremonia espiritual que hicimos a favor de los peñes en este momento. El huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, presente en el tribunal, realizó un llamado a la Presidenta de la República. Lo ideal sería que la Presidenta, que en este momento se encuentra en Nueva York, pidiera apoyo a la comunidad internacional para resolver un conflicto en la Araucanía, del cual el Estado chileno y ningún gobierno ha tenido la capacidad de hacerlo. Sería lo más adecuado, sería un paso de mucha significación, si verdaderamente ella tiene un compromiso con los derechos humanos de todos los pueblos y en particular del pueblo mapuche. Nosotros personalmente compartimos las palabras que ha dicho el canciller Heraldo Buñoz, que los derechos humanos van más allá de la frontera. La Defensoría confía en las pruebas presentadas en el tribunal de la inocencia de los tres comuneros detenidos en el Centro de Detención Preventiva en Angol. La postura de la defensa, no solamente la defensa, en un sentido común indica que no hay absoluta ninguna posibilidad de que pueda ser condenado en base a ni siquiera presunciones, sino que actos de fe que tendría que recibir el tribunal para creer que personas, que en el caso, por ejemplo, de Daniel Melinado y Juan Pablo Lolicán, que por solo el mero hecho de observar, los delitos tendrían que ser condenados a casi 30 años. Esa es la acusación, por observar los hechos acontecidos. En el caso de Elisa Roja, por conducir una camioneta en que, teóricamente, habrían en algún momento subido o alguno lo han encapuchado. Eso es absolutamente absurdo. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía solicita penas que suman más de 30 años de presidio en contra de Daniel Melinado y Juan Pablo Lolicán y la tercera persona acusada, Elisa Rojas, arriesga penas que suman cerca de 25 años de cárcel.